Amigos de Envinil Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez, me encuentro en la zona de Santa Úrsula, Cuapa, visitando el tianguis del pescadito, vamos a ver que nos encontramos. Aquí tengo las pilas para que lo pruebes. Bueno, ¿300? Pues hay que seguir viendo. Vamos a jugar a la ruleta. ¿Cómo? La ponemos. A ver si es una de niños. Dice que es pie pequeño. Esa cosa que dice, el cuadrito. El al lado. El ese. El ese con mi 10. ¿Cuánto? El 7 pesos, mi jefe. ¿Está jalando? Sí. Nada más, que no tengo el piso. Gracias. Tele, radio, reloj con tele. ¿Cuánto? Y es Watchman. Esto ya no sirve. ¿No? Nada de eso sirve. El radio sí, el reloj sí. La tele es la que ya no sirve. ¿Cuánto vale esto? No sé. ¿Cuánto está este? Ya está la... Ah, es el 206 radio y televisión. No, la tele ya no más. Ya no sirve la tele, pero... O sea, porque ya se puede sincronizar nada, pero... Pero ese va con el monitor. ¿Con el monitor? Sí, sí. Muchas gracias. A ver. 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 Fortunatamente, no. No pioth Torres?" A ver. ¡Ah! Sumo 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminamos el recorrido aquí en el tianguis de Santa Úrsula Cuapa. Un tianguis que pone los domingos donde te puedes encontrar un poco de todo. Y bueno, pues aquí también le conocen como el pescadito. Y bueno, pues que encontré que valiera la pena. Algo que me llama mucho la atención. Un disco de Verbe que se llama Panorama del Jazz. Y dice primer disco club de aficionados del jazz. Entonces, eso me llama mucho la atención. El disco en sí no está en muy buen estado. Pero esto está hecho en México por DUSA. Que era quien tenía la licencia de Verbe en los años 60. Aquí en México. Entonces, ya es un disco esterefónico. Entonces ya es entero. El código es SP1. Quiere decir que es el disco 1. Y bueno, según esto, en este disco puedes encontrar a Charlie Parker, a DC Gillespie, a Lester Young, Billy Holly. Puro jazz clásico como de grandes bandas. Pero también aquí está Stan Getz, Stutt Gilberto, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jovim, Charlie Bird. También entraron los bozas. Y luego aquí hay más de cool jazz. Está Sonny Rollins. Entonces, está como interesante. Creo que esto era una compilación de varios. Porque ya sacando el disco. Ah, no, pues aquí está. De hecho, trae, dice 1965, Panorama Jazz Vol. 1. Y el disco en general está en bastante buen estado. Creo que nada más tiene un problema de suciedad. Sí trae rayones, pero no se ve tan fuerte. Y bueno, esto pedían 15 pesos. Lo negocio por 5 pesos. Le quité 5 pesos al precio. Salió en 10 pesos. Y la verdad es que me voy muy contento con este disco. Ahora, también encontré una cosa que se me hizo maravillosa. Que es un reproductor de minidisc. Este es un NetMD. Esto ya es de los últimos en el formato. De hecho, esta es la línea Psyc. Y ya al ser NetMD, quiere decir que tenía el otro formato de contención. Este es el que podías extender la duración de los discos. De 74 a 80 minutos, que era normalmente lo que podías leer en un minidisc. Aquí podías casi doblar la duración. Ya podías tener 160 minutos en audio. Y también NetMD te permitía ya tener archivos en video. Aquí está el puerto USB. Y la entrada de audífonos, que muchas veces está también en entrada de audio óptico. No sé, no estoy seguro en este caso. Abre el mecanismo. La de batería está limpio. No está sulfatado. Y pues esto costaba 100 pesos. Lo sacamos por 80 pesos. Y bueno, pues vamos a ver si funciona o no. Y si funciona, pues qué bien. Y si no, pues es una bonita pieza para tener como de museo. Y entre muchas cosas, buscándole, pues puede aparecer cassettes. Pueden aparecer discos de vinilo. Pueden aparecer equipos electrónicos. Había videocasseteras. Encontré unas bocinas BOSE de rack. Muy, muy buenas. Pero un poco dañadas. Y creo que el precio estaba un poco más allá de lo que debía ser. 2,200 por un par. De unas bocinas que al estado, en la condición en la que estaban, no era como muy bueno. Pero bueno, además encontré un videocassette VHS de Polimarch. Que, pues bueno, vamos a ver si sí es o no es. Esto supone que es una batalla. Me dice, dura como dos horas y media el que lo vendió. Pero, pues vamos a ver qué es, ¿no? Porque es el Polimarch faraónico. Yo no sé si son mezclas, si es un espectáculo, qué fue. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a estos videos. Y, pues, en esta visita a un tianguis que se encuentra aquí en Santa Úrsula, Cuapa. Atrás del Estadio Azteca, dentro de la zona de Santa Úrsula, está este tianguis que le llaman el pescadito. Se pone todos los domingos. Más o menos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por ahí. Digo, más tarde todavía pueden encontrar cosas. Pero a la 1 como que ya se empiezan a retirar un poco. Y, pues, es interesante ver, ¿no? Qué aparece, ¿no? Vi un Walkman por ahí que dije, ahorita regreso y me lo ganaron. Estaba muy padre porque era un Panasonic que ya tenía selector para ciencias de metal. Pero bueno, pues ya, hay que dejar ir cosas, ¿no? Entonces, bueno, para todos nuestros juegos amigos, suscriptores de Envinil Hi-Fi. Yo soy Ricardo Méndez. Muchas gracias por acompañarnos. Y, pues, bueno, a ver qué más nos encontramos en alguna otra expedición aquí a la zona urbana en Ciudad de México. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.